Este encuentro, un gran encuentro entre legados, los Muñoz contra los Wagner, y yo sé que Ruiz viene crecido bien en su momento, pero para ser estrellas hay que derrotar a las verdaderas leyendas, no a cualquier tonto como su rival que es el aparca, el aparca, yo te conozco, sé como eres, y sé que tienes un punto débil, y él te está agarrando de borreguito, recuérdalo, aquí está Wagner.